Amados hermanos Hace tres días, hoy es domingo, el viernes, pasó algo en el mundo que tal vez ustedes no se dieron cuenta que sucedió, otros sí, la mayoría de ustedes se dieron cuenta porque son muy fieles seguidores de nuestro ministerio informativo, profético, apologético, antesdelfin.com De manera oficial, legal y nadie se puede oponer Por estar buscando una visa, una mejoría migratoria, usted sabe lo que usted puede hacer, usted me puede hacer un favor, vaya a mi página de Facebook y si usted le había dado like a mi página, dele no me gusta Si usted es un seguidor de los miles y miles que me siguen en Twitter, vaya y póngale no lo sigo porque pronto usted no va a poder seguirme aunque quiera Usted no va a poder seguirme aunque quiera porque ya dentro de meses va a ser totalmente ilegal Decir en territorio americano, desde un púlpito, desde una iglesia cualquiera, a través de cualquier medio que ser homosexual es un pecado Y gracias a quien se debe esto, a ustedes, partida de malvados, hacedores de maldad, hijos de su padre, el diablo Y que decir de los políticos liberales, progresistas que son la cabeza de esa lanza Pero ustedes son el cuerpo de esa lanza La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, compuesta por un número no par, un número none de jueces Fue volteada hacia el lado izquierdo, hacia el lado liberal de la balanza que era antes conservadora Gracias a los jueces que nombraron presidentes como George Bush el papá, George Bush el hijo Y el presidente Ronald Reagan Ahora La jueza Kagan y la jueza Sotomayor Nombradas por Obama Obama al que ustedes eligieron Decidieron que casarse dos hombres O que se casen dos mujeres No es solamente aceptable No es solamente plausible y normal Sino que ahora es legal Y si algo es legal Todo el mundo tiene que cumplirlo Amén Un policía ahora mismo puede salir A apresar a alguien que violó una niña Puede salir a apresar a alguien que estaba bien Vendiendo morfina o cocaína Pero ahora un policía no puede Apresar Ni corregir ni llamarle la atención a dos hombres Que en un parque de niños En una iglesia Se abracen y se den un beso Ahí sentado en medio de nosotros Así que ahora mismo yo quiero Y le voy a enviar este sermón Al pastor Dwayne Van der Klock Que es el líder de nuestro movimiento de iglesias Yo quiero que él me diga por escrito a mí Que él va a hacer Porque si ustedes Como son una organización Sin fines de lucro En los Estados Unidos Y por economizar esos centavitos Óigame bien pastor Dwayne Es Dowling que le está hablando Su amigo Y yo lo seguiré a usted Mientras usted siga a Cristo Pero yo no lo seguiré a usted Si usted sigue a otro Que no sea Cristo No Óigase bien Yo le estoy preguntando ahora Como iglesia A nuestra iglesia Principal De la cual nosotros somos miembros Que ustedes van a hacer Yo quiero que ustedes publiquen Su posición oficial En una página Donde yo la pueda leer Diciendo Si ustedes van a casar homosexuales En su iglesia Porque si ustedes casan La primera pareja gay En la iglesia de resurrección y vida Hasta ese día Nosotros somos miembros De esa organización de ustedes Y si alguno de ustedes Que está aquí No está de acuerdo Váyase Porque mientras yo sea El pastor de esta iglesia Aquí se va a hacer Y se va a enseñar Lo que diga aquí Y si usted me está escuchando En Perú En Nicaragua En Uruguay En Santo Domingo En Panamá En Puerto Rico En Estados Unidos Y no le gusta esta actitud mía Cierra el video Desinscríbase De mi canal de YouTube Vaya a Facebook Sálgase de mí también Y no me vuelva a ver De hecho pronto Usted no me va a poder ver En ningún medio Porque Google no va a aceptar Que yo diga esto Que yo estoy diciendo aquí YouTube que le pertenece A Google Tampoco lo va a aceptar Y yo voy a ser considerando Considerado un hombre Intolerante Porque ahora Que los hombres Se puedan casar No es solamente Aceptado Y le damos la espalda Ahora es la ley De la tierra Hermanos Así como fue Inmenso En el escenario mundial Y en el escenario profético El día que El emperador romano Constantino Adoptó el cristianismo Como la religión oficial Del imperio romano Así fue lo que sucedió El viernes En magnitud Para el futuro De la humanidad El día Que Martín Lutero Fue y clavó Su manifiesto En la puerta De esa iglesia Declarando Su protesta Ante el Vaticano Y por lo tanto Comenzando El 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 movimiento Protestante Al cual nosotros Hoy Le debemos El origen Comparable Con un Evento Cataclísmico Como ese Es el que sucedió El viernes En Estados Unidos Que los La mayoría De los jueces De la Suprema Corte De Justicia Influenciados Principalmente Por los dos Últimos jueces Colocados Por Barack Hussein Obama Cuyo nombre Verdadero es Barry Soe Toro Un hijo Del diablo Y con una base Hispana Fiel Aprobaron Que lo que dice Dios le importa Un bledo Y lo que diga Al hombre Es lo único Que vale Yo quiero titular Esta Este sermón Y ahora ¿Cuál es el plan De Dios Para la agenda Gay Y ahora ¿Qué va a hacer Dios Con la agenda De los homosexuales ¿Qué va a suceder Con la iglesia Ahora Y con los hombres Que como yo Predicamos La sana doctrina ¿Qué va a hacer Usted Como evangélico Bíblico Ahora Que usted No va a poder Decirle A dos homosexuales Que vayan caminando Abrazado Y besándose Miren Su estilo de vida Es pecaminoso Arrepiéntanse Usted Usted Es el que va a caer Preso Usted Que a cambio De un pasaporte Azul De una residencia Maldita Usted vendió Su alma Al diablo Y la cambio Y la cambio Cambio Su adherencia Y su fidelidad A Dios Por cosas Perecederas ¿Qué va a hacer Usted? Primero El empuje Homosexual Logró conquistar A gente Clave Dentro de la iglesia El papa Tan pronto Lo Inauguraron En la santa sede Dijo Que él No era nadie Para juzgar A los homosexuales Eso Eso le abrió Las puertas Más hediondas Y dañinas Al infierno Para que por ahí Se liberara Una gran cantidad De demonios Que entonces Influenció Con gran empuje A jueces Maestros Políticos Diputados Senadores Presidentes Primeros ministros Y congregaciones Después Convenció A líderes De congregaciones De denominación Principal En Estados Unidos Protestantes Cristianas Entre comillas Quienes también Abrazaron La agenda Homosexual Y bajo La premisa Falsa Repita después De mí Falsa Bajo Bajo La premisa Falsa De que Dios Escuche bien De que Dios Odia El pecado De los homosexuales Pero ama A los pecadores Eso es falso Bajo Bajo la premisa Falsa De que Dios Odia Su pecado Y ama Al pecador Abrazaron La agenda Homosexual Porque yo digo Que eso es falso Porque lo verdadero Es que Dios Odia El pecado Y Dios Odia Al pecador No arrepentido También Aunque ama Al pecador Arrepentido Vamos a repasar Lo que dice En Juan 3 16 Porque de tal Manera Amó Dios Al mundo Repita después De mí Pecador Dios Lo amó A todos Pero mire Que Dios Hizo Para que Ese amor Se transfiriera En Yo te amo Porque ahora Tú eres Mío Lo amó Tanto Que dio A su Hijo Unigénito Y ahí viene La parte Condicional Para que Todo aquel Que crea En él No se Pierda Sino Que tenga Vida eterna Miren Vamos a Diseccionar Eso Porque de tal Manera Amó Dios Al mundo Que por ese Amor Nadie Se va a Perder Eso es lo Que dice Juan 3 16 Note Que con El amor De Dios No es Suficiente Que es Lo que Quieren Vendernos Los que Quieren Meternos Por la Garganta El Matrimonio Homosexual Al decir Que Dios Ama A los Homosexuales Lo que Dios Odia Es el Pecado Que ellos Cometen No Dios Dios Odia El Pecado Que ellos Cometen Y mientras Ellos Insistan En Cometerlo Dios No Los Ama Dios Los Ama En el Sentido De que Siempre Cuando Ellos Abandonen El Pecado Vienen A Él Jesús Le Dijo A Los Que Insistían En El Pecado Sabiendo Lo Bueno Lo Bueno Y no Haciéndole Dijo Es que Ustedes Son Hijos De Su Padre El Diablo Entonces Yo salgo Allá Afuera Cambita Y Hay Pecadores De Toda Índola Mentirosos Chismosos Traicioneros Dios Ama Toda Esa Gente Pero Porque Dios Los Ame No Se Van Para El Cielo Amén Tienen Que Arrepentirse Alguien Me Escuchó No Es Verdad Que Dios Odia El Pecado De Los Homosexuales Pero Ama Los Homosexuales Que Siguen Insistiendo En Su Pecado Eso No Es Verdad Eso No Es Verdad Porque Porque El Pecado En Si No Existe Excepto Si Un Hombre No Lo Comete Porque Dios Creó A Satanás Y Hasta Ese Momento Nadie Había Pecado Pero En Potencia Ahí Estaba La Capacidad De Pecar Porque Porque Cuando Satanás Quiso El Albergó En Su Corazón Rebelarse Contra Dios Entonces Dios No Hizo Nada Para Evitar Que El Pecado Y Que La La Posibilidad De Desobedecerle Dejara De existir Dios No No Quitó La Tentación Del Medio Como No Se La Quitó A Daña Eva Porque Porque A no Ser Que Algo Sea Probado Dios Nunca Podrá Decir De Esa Persona Me Ama Cuando Dios Puede Decir Que Yo Lo Amo Cuando Teniendo Otro Plan Teniendo Otra Alternativa Yo Le Digo Que No Es Alternativa Tomo Mi Cruz Y Vengo Y Me Postro Delante Los Pies De Cristo Jesús Amén Por eso El Diablo Fue Probado Los Demonios Los Ángeles Caídos Fueron Probados Y Un Grupo Se Fue Cristo Jesús Vino Y Fue Probado Adán Y Eva Fueron Probados Y Usted Y Yo Todos Los Días Somos Probados Y Solamente Se Salvará El Que Permanezca Hasta El Fin Cuántos Saben Que Dios Es Amor Pero Cuántos Saben Que Porque Dios Nos Ama No Vamos Para El Cielo Eso No Es Verdad Eso No Es Verdad Y No Hay Nada En La Biblia Que Indique Que Mi Interpretación Es Errada Cómo Debemos Responder Ahora Como Iglesia Que Haremos Como Iglesia Resurrección Y Vida Resurrection Life Church International Que Haremos Ahora Como Congregación Como Pastores Que Haremos Ahora Nosotros Como Pueblo De Dios Que Hara Usted En Colombia En Venezuela En Argentina En Chile En México En Estados Unidos En Panamá Que Hara Usted Ahora En Puerto Rico Donde Es La Ley Que Si Dos Homosexuales Vienen Ahí Y Me Dice Pastor Darwin Yo Quiero Que Usted Nos Case Y Usted Tiene Que Casarnos Porque Es Legal Que Usted Va Hacer Ustedes Recuerdan Cuando Habían Unos Falsos Maestros En Estados Unidos Predicando Que Dios Nos Quiere Prósperos Y Que No Hay Persecución Y Que No Hay Consecuencias De Ser Cristiano Esos Ilusos Pensaban Que Siempre La Cosa Iba A Seguir Como Iba En La Bonanza En Que Estados Unidos Ha Vivido Y Hasta Cierto Punto Latinoamérica Por Los Últimos 50 60 Años Ahora Vienen Los Tiempos De Persecución Para Los Cristianos Verdaderos Persecución Vamos A ver Ahora Cuáles Son Los Evangélicos De Verdad Yo Tengo Meses Anunciándolo Yo Tengo Meses Diciéndole A usted Que Para Usted Conseguir Un Video Mío Pronto Va A Tener Que Entrar A Internet Con Un Servidor Proxy Y Pasárselo A través De Programas Como Ares Peer To Peer Y Pasarse Los Videos Escondido Porque Ni Siquiera Hablar Como Yo Estoy Hablando Hoy Va A Ser Permitido Dentro de Ponto ¿Por qué? Porque Esos Pasaportes Azules Esas Visas Y Esas Residencias Le Van A Salir Cara Al Pueblo Hispano Y Después De Todo No Hay Residencia Para Los Hispanos No Hay Plan Migratorio Para Los Hispanos No Hay Amnistía Para Los Hispanos ¿Qué vamos A Hacer? Debemos Aceptar Esta Tendencia Debemos Abrazar Hacia Donde El Mundo Va Debemos Unirnos A Joel Austin Y A Jesús Arián Romero Y A Marcos Huit Y A Lily Goodman Y A Marcela Gándara Y Al Que Fue Y De Un Concierto El Otro Día En El Vaticano Con La Cruz Al Revés Campos Alex Campos Nos Tenemos Que Unir A Esa Gente Eso Es Decir Que Ellos Saben Más Que Dios Y Que La Palabra De Dios Está Por Debajo De La Opinión De Ellos Eso Es Que Vamos A Hacer Adoptar Lo Que Dice El Papa Como Ley Batuta Y Constitución Y Olvidar La Ley De Dios Yo Quiero Que Demos Un Repasito A Lo Que Dice La Biblia La Biblia Que Es El Libro Que Ayer Yo Coloqué Mi Facebook Y En Un Ratito Tenía Más De Diez Mil Compartir Una Foto Mía Diciendo A Mí Básicamente No Me Importa Lo Que Diga La Suprema Corte De Estados Unidos Porque Hay Una Suprema Corte Más Grande Que La De Estados Unidos Se Llama El Trono Blanco Hay Un Juez Que Manda Más Que Esos Jueces Liberales Que Votaron A Favor De Lo Que Ese Juez Ha Dicho Que Está Mal Pastor Donde Dice La Biblia Que La Homosexualidad No Es Aplaudida Por Dios Que Bueno Que Pregunto Si Usted Busca En Génesis En el Capítulo 19 Del 1 Al 28 Usted Verá Léalo Usted En su Casa Que Dios No Está De Acuerdo Con Las Uniones Excepto Las Reunión Las Uniones Heterosexuales Un Hombre Y Una Mujer Las Religiones Homosexuales Dios Le Llama Contra Naturaleza Después Después De Que Dios Creó Al Mundo Dios Ha Cogido Dos Rabietas Dos Rabietas Aquí Los Dominicanos Decimos Dos Piques Como Dicen En México Dos Berrinches Dios Ha Hecho Y Óigale Cuáles Son Y Basados En Que Cuando Los Ángeles Rompiendo Su Naturaleza Vinieron Y Comenzaron A Tener Sexo Con Las Hijas De Los Hombres Eso Se Llama Sexo Contra Contra El Plan De Dios Dios Destruyó Al Mundo Con El Diluvio De Noé Barrió Y Comenzó De Nuevo Y Después Habían Dos Ciudades Una Vecina De La Otra Que La Homosexualidad Por Lo Tanto El Sexo Contra La Naturaleza Contra El Diseño De Dios Entre Hombre Con Hombre Y Mujeres Con Mujeres Había Sido Se Había Convertido En Algo Tan Normal Que Dios Mandó Fuego Y Azufre Y Las Achicharró Las Quemó Las Azó Esos Son Dos De Los Berrinches Que La Biblia Guarda En Sus Páginas Como Testamento A Lo Que Le Va Suceder Este Mundo Cuando La Iglesia Sea Levantada Cual Iglesia Los Que Permanezcamos Fiel A Esto Que Dice Aquí Hasta El Fin Háganle Un Aplauso Al Cristo De La Gloria Los Patriarcas Estaban Claros No Hay Un Solo Que Se Casó Con Otro Hombre Pero Los Ángeles Vinieron Y Tuvieron Sexo Contra La Naturaleza Y El Diseño De Dios Y Los Ángeles Tuvieron Hijos Con Las Mujeres Dios Destruyó Al Mundo La Ley De Moisés Prohíbe El Matrimonio Homosexual Es Más No Solamente El Matrimonio Que Un Hombre Vaya Con Otro Hombre Y Se Acueste Lo Prohíbe Dice Levítico 18 Versículo 22 No Te Acostarás Con Un Hombre Como Quien Se Acuesta Con Una Mujer Porque Eso Es Una Abominación Hay Gente Que Dice No En La Biblia No Habla Del Matrimonio Homosexual Pero Que Usted Está Drogado Como Lo Dijo El De La Comedia Aquí Mamá Tú Ten Droga Porque El Que Le Eso Y No Entiende Que Ahí Dice Que Un Hombre No Se Puede Acostar Con Otro Hombre Como Que Si Fueron Una mujer Para Tener Sexo Y Ustedes Saben Hacer Que Que Solamente Pensarlo Ruboriza Ahí Dice Que Es Un Pecado Que Para Dios Es Una Abominación Una Abominación Es Para Dios Pueden Buscar También En Levítico 20 Versículo 13 Donde Más Dios Dice Que No Está De Acuerdo Con Las Uniones Homosexuales En Los Profetas Comenzamos En Génesis Con Los Patriarcas Después La Ley De Moisés Ahora Vamos A Ezequiel Que Era Uno De Los Profetas Principales Judá Ezequiel 16 Del 46 Al 50 Dice Tu Hermana Mayor Es Samaria Que Está Ubicada Al Norte De Ti Con Sus Aldeas Tu Hermana Menor Es Sodoma Ubicada Al Sur De Ti Con No Solo Ha Seguido La Conducta De Esa Hermana Menor Que Sodoma Sino Que Ha Seguido Según Las Prácticas Repugnantes Que Se Practican En Sodoma En Poco Tiempo Tu Llegaste A Ser De Hecho Peor Que Esas Ciudades Pero Yo El Señor Lo Juro Dice El Señor Yo Lo Juro Ni Tu Hermana Sodoma Ni Sus Aldeas Hicieron Jamás Lo Que Tú Y Tus Aldeas Han Hecho Ahora va La Segunda Parte Tu Hermana Sodoma Y Sus Aldeas Pecaron En Soberbia Pecaron En Gula Pecaron En Apatía Pecaron En Indiferencias El Pobre Y El Indigente Se Creían Superiores Como Hoy Se Creen Aquellos Que Creen Que No Los Podemos Juzgar Y Que Porque Ellos Tienen Su Agenda Nosotros No Somos Quien Para Decirle Lo Que Estás Haciendo Es Repugnante A Los Ojos De Dios Por Eso Ellos Se Creen Superiores Hoy Dijo Un Activista Gay En Estados Unidos En Una Entrevista Esta Mañana Al New York Times Dice Bueno Que Va A Seguir Ahora Dice No Sé Pero No Nos Vamos A Quedar Aquí Ya Conquistamos El Matrimonio Ahora Le Vamos A Enseñar A Los Que Se Oponen A Nosotros A Que Tienen Que Respetarnos Y Al Final Decía El Editorial En El New York Times Que Ahora Los Cristianos Son Los Perseguidos Hasta Ayer Que Ustedes Hijos Del Diablo Eligieron Obama Nosotros Éramos Los Que Juzgábamos Porque Teníamos La Palabra De Dios Hoy Somos Los Perseguidos Porque Porque La Palabra De Dios Gracias Al Voto De Ustedes No Vale Veremos El Lo Que Vale Mire Si Usted Es Liberal Si Usted Es Demócrata Y Va Para El Cielo Oiga Lo Que Yo Estoy Diciendo Yo Le Digo A Dios Que Yo No Quiero Ir Para El Cielo Con Usted Es Más Yo No Voy Para El Cielo Con Usted Si Usted Demócrata Y Liberal Que No Voy Le Digo A Dios Ahora Mismo Que Me Mande Para Otro Sito Aunque Es El Infierno Pero Para Donde Usted Está Yo Lo Voy Porque Dios No Es Loco Y Me Va Decir A Mí Que Haciendo Usted Lo Contrario A Lo Que Diga Y Haciendo Yo Lo Lo Que Ha Dicho Me Va Mandar A Mí Para Mí Eso no Es No Va A Dije Yo O Si Dios Dios Es Un Irresponsable Y Dios Mío Al Que Yo He Decidido Seguirle El De Esta Biblia Es Un Dios Responsable Y No Ha Cambiado Desde Ayer Ni Ha Cambiado Hoy Ni Cambiará Mañana La Oposición Mía Es Radical Dios Es Radical Cuando Dice Ahí Ustedes Han Hecho Cosas Repugnantes Y Lo Juró Por Su Nombre Así Que A No Me Venga Con Disparate Que Porque Su Congregación O Su Pastor Hijo Del Diablo Le Ha Dicho A Usted Que Tenemos Que Abrazar Los Gays Y Abrazar Su Pecado Porque El Mundo Ha Cambiado Y Esto Era Para Otro Tiempo Perezca Usted Con Su Pastor Y Su Falsa Doctrina Perezca Juntos Se Lo Digo Yo O O O O No Vamos Para El Cielo Juntos A No Se Arrepienta Y Si Usted No Se Arrepiente Y Va Para El Cielo Le Digo A Dios Ahora Mismo Que Yo No Voy Para El Mismo Lugar Donde Usted Va Que No Voy Aquí Vamos A Poner Los Yo El Señor Lo Juro Por Mi Mismo Ni Tu Hermana Sodoma Ni Sus Aldeas Hicieron Jamás Lo Que Tú Y Tus Aldeas Han Hecho Que Hacía Sodoma Bueno Sodoma Gomorra Cuando Llegaron Los Ángeles A Rescatar A Lot No Porque Era Justo Sino Porque Era Sobrino De Abraham Porque Abraham Tuvo Una Discusión Con Con Dios Y Dios Le Dijo Pero Aunque Sea Diez Justo Que Haya Diez Oiga En Una Ciudad De Tal Vez Un Millón De Habitantes La Injusticia Y La Soberbia Del Pueblo Era Tan Grande Que Cuando Llegaron Los Ángeles Dos Hombres Querían Violarlos ¿Quiénes Las Mujeres? No Los Hombres Dicen Joves Y Ancianos Todo El Mundo Querían Carne Fresca Carne Fresca Carne ¿Y qué Hizo Dios Con Sodom Y Gomorra Las Azó ¿Qué Va a Hacer Dios Con Este Mundo Nos Vamos A Ver En La Curbita Nos Vamos A Ver En La Curbita Ustedes Pensarán Pastor Usted Está Lleno De Odio Si Usted Sigue El Ministerio Antes Del Fin Y Sigue Mis Sermones Usted Sabe Que Yo Tengo Ocho Años En Esto Desde Que Obama Tomó El Poder Y Ahora Lo Va A Tomar Hillary Que Los Hispanos Todos Los Hispanos Van A votar Por Ella Ahí Está Jorge Ramos Haciéndole Campaña Ustedes Creen Que Nosotros Cogemos Cabeza Nosotros Somos Los Hispanos Como El Hombre Aquel Que Nos Coge Cabeza Pero Los Hispanos Yo Fui Hace Poco A Miami A Una Graduación Para Un Doctorado Hermanos Si Yo Me Sentía Como Que Yo Estaba En Medio De Impivos Oiga Ahí Se Le Dio Premiaciones A Toda La Plata Forma Del Partido Liberal Yo Me Tiré Una Foto Una Foto Con Dos Hermanas Que Me Fueron A Buscar Al Aeropuerto Pero Yo No Me Tire Foto Con Nadie Porque Para Mí Casi Todos Los Que Estaban Recibiendo Premiaciones Ahí Son Hijo De Satanás Hablando En Bien De Obama Desde Un Púlpito De Una Iglesia Obama Que Acaba De Presentar Un Proyecto De Ley Ante La Suprema Corte Y Sus Jueces Acaban De Aprobar Le llama Abominación Es La Ley De La Tierra Pero También En Nuevo Testamento La Biblia Dice En Romanos Uno Del Dieciocho Al Veintisiete Romanos Uno Del Dieciocho En Adelante Nuevo Testamento Nuevo Repita Después De Mi Nuevo Testamento Esto Después De Jesús Esto Es Romano Lo Escribió Pablo 45 50 Años Después De Jesús Dice Nuevamente O sea Que Ya Hubo En El Pasado Ya Eso Se Dio Dice De Nuevo La Ira De Dios Viene Revelándose Desde Los Cielos Contra Toda Impiedad E Injusticia Sobre Los Seres Humanos Quienes En Su Maldad Obstruyen La Verdad Me Explico Lo Que Se Puede Conocer Acerca De Dios Es Evidente Para Ellos Para Los Seres Humanos Pues El Mismo Dios Se Lo Ha Revelado Porque Desde La Creación Las Cualidades Invisibles De Dios O Sea Su Eterno Poder Y Su Naturaleza Divina Se Perciben Claramente A Través De Lo Que Dios Creó De Modo Que Nadie Tiene Escusa Nadie Tiene Escusa Los Indígenas Precolombinos Antes De Colón No Tienen Escusa Porque Dios Colocó Evidencias De Que Hay Un Ser Superior Al Cual Había Que Adorar No Que Nunca Fueron Evangelizados Si No Fueron Evangelizados A Través De La Muerte De Jesús Por Lo Menos Tenían Que Confiar En Un Dios Que Los Creó Y Dios Huzgará Basado En Lo Que Conocían No Tienen Escusa Mira Lo Que Hicieron Mira Lo Que Ha Hecho El Hombre A Pesar De Haber Conocido A Dios Ahí Dice Que Ningún Hombre Es Ignorante De Desconocer La Ley De Dios Dice A Pesar De Haberlo Conocido No Le Dieron Gracias Sino Que Se Extraviaron En Sus Inútiles Razonamientos Esos Charlatanes De La Suprema Corte Con La Excepción Del Juez Alito El Juez Roberts El Juez Thomas Y Otro Juez Ahí No Me No Me Acuerdo Escalía Esos Cuatro Jueces Los Otros Kennedy Ginsberg Hagan Sotomayor Votaron A favor Del Matrimonio Gay En Sus Razonamientos Inútiles Dice Se Creían Sabios Se Volvieron Necios Cambiaron La Gloria Del Dios Inmortal Por Imágenes Que Son Réplicas Del Hombre Mortal De Aves Reptiles Y Cuadrúpedos De Hecho Por Eso Por Creerse Sabio Por Encima De La Ley De Dios Óyeme Bien Joel Austin Y Óiganme Bien Ustedes Pastores Evangélicos Americanos Que Si no Andan Con Cuidadito Aquí No Vuelve Un Solo De Ustedes Más Nunca Óiganme Bien Porque Yo Soy Luz Y Esta Congregación Es Luz Aunque Nos Maten A Todos Y Nos Nos Vamos A Tener Comunión Con Tinieblas Óiganme Bien Por Eso Dios Los Condenó A Los Malos Deseos De Sus Corazones En Otras Palabras Ustedes Quieren Fuñirse Pues Fuñanse Por No Usar Un Lenguaje Un Poquito Más Dominicano Verdad Ustedes Quieren Fuñirse Fuñanse Esos Deseos Conducen A La Impureza Sexual De Modo Que Ellos Degradaron Sus Cuerpos Los Unos Con Los Otros Ustedes Creen Que Cuando Dios Le Dijo A Eva Crezcanse Reproduzcanse Y Llenen La Tierra Dios Le Va A Llamar A Esa Unión Degradación De Su Cuerpo No Puede Porque Hasta Jesús Nació De Una Mujer Mediante La Concepción De Un Feto Que Milagrosamente Dios Colocó Ahí Jesús Tuvo Más Hermanos Como Santiago Y Otros Hembras Y Varones Esos Ellos Fueron Hijos De José Con María Pablo El Hombre Más Influyente En el Nuevo Testamento Después De Jesús Fue Concebido Por Un Hombre Y Una Mujer Ustedes Yo Somos Hijo De Un Hombre Y Una Mujer Dios A Esa Unión No Le Puede Llamar Degradación A A Dios Le Llama Degradación Cuando Dice Que Cambiaron La Verdad De Dios Por La Mentira Adorando Y Sirviéndose A Los Seres Creados Antes Que Al Creador Quien Si Es Bendito Por Siempre Mientras Que Los jueces De La Suprema Corte De Justicia Y El Presidentito Ese El Mono Descendiente El Moreno Ese Descendiente De Monos Y No Lo Digo Porque Él Dijo Que Él Cree En La Evolución Entonces Si Usted Cree En La Evolución De Quien Usted Desciende De Los Monos Entonces Obama Es Un Descendiente De Monos Igual Que Todos Ustedes Que Creen En La Evolución No Se Dice 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 Lo Tanto Dios Los Entregó A Pasiones Vergonzosas De Hecho Las Mujeres Cambiaron Las Relaciones Señores Que Van Contra La Naturaleza Mire Dios Le llama Al Sexo Que No Es De Un Hombre Con Una Mujer Contra Naturaleza Igual Como Dios Le Llamó En Judas Y En Génesis A La Relación De Ángeles Con Las Hijas De Los Hombres Contra Natura Dice Yendo Contra Solaleza Y Asimismo Hicieron También Los Hombres Dejaron Las Relaciones Naturales Con Las Mujeres Oiga Como Dios Le Llama A La Relación De Un Hombre Con Una Mujer Natural Dice Dejaron Las Se Encendieron En Pasiones Lujuriosas Los Unos Con Los Otros Hombres Con Hombres Cometieron Actos Indecentes Y En Sí Mismos Recibieron El Castigo Que Merecía Su Perversión Ustedes Pueden Creer Que Hay Cristianos Que Dicen Que La Biblia No Condena El Homosexual ismo Digo Ese Cristiano Hay Que Ponerlo Entre Comillas Amén Porque Para Mí Hasta Analfabetas Deben Ser Primera De Corintios 6 9 Y 10 Dios No Deje Este Tema Así Para Que No Haya Dualidad No Haya Confusión Dice Primera De Corintios No Sabéis Que Los Injustos No Poserán El Reino De Dios Quienes Son Los Injustos Ahí Va La Lista Una Lista No Comprensiva Sino Parcial No Se No Se Equivoquen Ni Los Fornicarios Ni Los Idólatras Ni Los Adúlteros Ni Los Afeminados Ni Los Que Se Echan Con Varones 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 Espérese Se Estará Refriendo A Las Mujeres Ahí No Puede Ser Porque Que Una Mujer Se Eche Con Un Hombre Dios Le Llamó En El Otro Versículo Natural Aquí Dice Que Los Afeminados Que Se Echan Con Varones Ni Los Ladrones Ni Los Avaros Ni Los Borrachos Ni Los Maldicientes Ni Los Robadores Heredarán El Reino De Los Cielos Que No Está En La Biblia La Condenación De Dios Contra La Homosexualidad Pero Usted Tiene Que Estar Loco Vamos A Judas 7 Capítulo 1 Hay un Solo Capítulo Vamos Al Versículo 7 Y Al Versículo Siguiente Así También Dios Si Porque Lo que Pasó En Sodoma Y Gomorra Ha Quedado Como Como Un Recuerdo Pintado En La Historia Que Hoy Como Nos Hemos Dado A La Lujuria Y A La Estupidez Y A La Necedad Hemos Olvidado Dice Así También Sodoma Y Gomorra Y Las Ciudades Vecinas Fueron Puestas Como Escarmiento Al Sufrir El Castigo De Un Fuego Vivos Sino Que Cuando Murieron Ahora Están En El Infierno También Porque Porque Practicaron La Inmoralidad Sexual Vicios Contra La Naturaleza La Homosexualidad De La Misma Manera Estos Individuos Llevados Por Sus Delirios Por Su Locura Contaminaron Su Cuerpo Despreciando La Autoridad De Dios De Hecho Maldicen Todo Lo Que Es De Dios Yo Me Imagino Que Hará Dios Cuando Vea Un Hombre Comiéndose Con Otro Hombre En Una Cama Teniendo Sexo Entre Comillas Por Lugares Que Están Diseñados Fisiológicamente Solamente Para Que Salgan Cosas Por Ahí ¿Por qué Dios Condena La Homosexualidad? Porque Es Contra El Plan Que Él Creó Es Contra Su Plan ¿Por qué Jesús Le llamaba Víboras Tumbas Blanqueadas Hijos Del Diablo Generación Adúltera A los Religiosos De Su Tiempo Porque Querían Cambiar El Plan De Dios Le Cortaron La Cabeza A Juan El Bautista A Jesús Lo Crucificaron A Pedro A Juan A Todos Los Disciples Lo Mataron Lo Persiguieron ¿Por qué? Porque Ese es lo Que quiere El Hijo Del Diablo Cambiar La Voluntad De Dios Los Planes De Dios Hoy La Suprema Corte De Justicia Y La Cabeza De La Serpiente Barack Obama El Dios De Los Hispanos Jorge Ramos Y Esa Gente Uno De Estos Días Serán Colocados Delante De Un Trono Y Veremos Si Sus Argumentos Son Más Sólidos Feasientes Convincentes Que Los Argumentos Del Creador De Los Cielos Y La Tierra Veremos Veremos En Mateo 19 Hermano Judá 4 Y 6 Dice No Han Leído Que En El Principio El Creador Los Hizo Hombre Y Hombre Y Mujer Con Mujer Es Eso Lo Que Dice Ahí Todo Lo Contrario Dice El Hombre Y A La Mujer Y Dios Dijo Por Una Mujer Dejar Al Hombre A Su Padre A Su Madre Y Se Unirá Con Ella Como Esposa Así Que Esa Redefinición Que Ustedes Partida De Demonios Han Hecho Al Matrimonio Va A Traer Consecuencias Funestas Sobre Sobre La Faz De La Tierra Y Sobre La Humanidad Mire Si El Mundo Hasta Hoy No Había Colmado La Ira De Dios Créame El Viernes Se Le Se Rebasó La Copa Óigame Yo Tengo Más De 20 Años Con Un Ministerio Que Es Más Viejo Que Google En Internet Yo Fundé Antes Del Fin Antes Que Google Existiera Es Más Yahoo No Existía El Único Motor De Busca En Internet Se Llamaba Alta Vista ¿Se acuerda Alejandro? Alta Vista Ok Y Desde Ese Día Yo Le Estoy Diciendo Al Que Me Quiere Escuchar Cuidadito Compay Gato Cuidadito 20 Años Tal Vez Usted Pensará Ay Pastor Pero En 20 Años Muchas Cos Han Cambiado Miren Para el Que Escribió Esto No Ha Pasado Ni Un Día Porque El Tiempo No Existe Uno De Los Atributos Aunque 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 Evangélicos Por Ahí Uno Que Más Le Gusta De Ellos Es La Santidad De Dios Uno De Los Atributos Que A mí Más Me Gusta Porque De Él Depende Todo Lo Otro Es La Inmutabilidad De Dios Sabe Sabe Que Dios No Cambia Que Lo Que Dios Me Dijo Ayer Es Hoy Y Es Mañana Truene Llueva O Vente A mí Eso Me Encanta De Dios Y A mí Lo Más Probable Es Que Si Esto Sigue Así Yo No Muero De Muerte Natural A mí Me Maten Porque Conforme Esto Va Conforme Esto Va Pronto A mí Me Me Quitarán El Derecho De Yo Entra a Estados Unidos Me Van A Suspender El Pasaporte Oiga Yo No Soy Profeta Pero Por Favor Pero Pero Una Persona Que Coloque Un Video Como Este Para Que El Mundo Enterro Lo Escuche Pero A mí Me Van A Tratar Como Al Sheikh Mohammed O Osama Bin Laden Ustedes Creen Que A mí No Me Tienen En La Lista De Personajes Peligrosos Cuando Yo Fui Estados Unidos Ahora Hace Un Par De Meses Me Retuvieron Un Rato Yo Me Puse Bronco Yo Yo Lo Que Pensé Que Me Iban A Presar Eso Viene Por Ahí Yo Le Dicho A Ustedes Hace Meses Que Por Ahí Un Día Va Entrar Dos Policías A Quitarme Desde Aquí Preso Para Llevarme Espérenlo Y Si Usted Se Cree Que Usted Está Indemne A Eso Y Esos Pastores Que Están Predicando La Sana Doctrina Por Ahí Se Creen Que Van A Seguir Con La Libertad Que Hasta Ahora Hemos Disfrutado Se Equivocaron Antes Del Arrebatamiento De La Iglesia Vendrá Una Gran Apostasía Dice La Biblia Es Tanto Dice Jesús Que Si No Fuera Por Amor A Los Escogidos Al Pequeñito Grupo Que Quede Y El Acortar Los Tiempos Ni Siquiera Ese Grupo Se Salvará Así Que Siga Yendo Joel Austin A Esas Mega Iglesias Donde Se Le Dice A Usted Lo Que Usted Quiere Escuchar Porque Usted Tiene Comezón De Oído Siga Yendo Siga Yendo Que Ahí Nunca Lo Van A Buscar Preso Pero Por Aquí Es Posible Que Suceda En Romanos 2 Del 14 al 16 Dice Cuando Los Sentiles Los Sentiles Que No Tienen Ley Los Judíos Tenían La Ley Pablo Dice Que Ni Los Sentiles Que No Tienen El Pentateuco La Escritura Que Leímos En Levítico Que Dice No Te Acostarás Con Varón Como Que Si Fuera Hembra Hasta Los Sentiles Saben Que Eso No Se Hizo Para Meter Nada Por Ahí Que Eso Lo Que Se Hizo Fue Para Hacer Que Salgan Cosas Por Ahí Los Sentiles Dice Hasta Ellos Tienen La Ley Cuál La Ley Natural Ellos Muestran Que Llevan Esa Ley Escrita En Sus Corazones Porque Porque Tienen Conciencia Que Usted Cree Que Sucedía Antes De Llegar Cristóbal Colón Aquí Si Uno De Los Caciques Indios Entraba A Su Casita Abría La Puerta Y Encontraba Su Mujer Acostar Con Otra Mujer Dígame Usted No Había Llegado Colón No Había Biblia Ellos Sabían De Que Dios Le Dio La Ley A Moisés Allá En El Monte Sinaí Dígame Usted Que Usted Cree Que Pensaba Un Azteca Un Inca Un Tolteca Un Bárbaro En La India O En China Si Entraba Y Encontraba Su Hijo Revolcándose Con Otro Varón Dígame No Es Natural Mentira Eso Nunca Ha Sido Natural En Juan 3 Del 19 En Adelante Dice La Biblia Que La Luz Vino Al Mundo La Ven Aquí Está La Luz Del Mundo Esta Es La Luz Del Mundo Cristo Jesús Predicado A Través De Este Libro Santo La Luz Del Mundo Jesús Dijo Yo Soy La Luz Esta Es La Palabra De Jesús Nadie Puede Decir Que Me Amas Si No Hace La Voluntad De Mi Padre Dijo Jesús Ustedes Que Dicen Que Son Evangélicos Pero Aman La Voluntad Del Diablo Ustedes Son Evangélicos Ustedes Van Para El Infierno Y No Crea No Nos Vamos A Ver En El Cielo Que No Nos Vamos A Ver Oígame Que No Nos Vamos A Ver En El Cielo Usted No Está De Acuerdo Váyase Déjeme A mí Con Lo Mío Yo Sé El Dios En Que Yo He Creído Que No Nos Vamos A Ver En El Cielo Si Usted Ama La Voluntad Del Diablo Y La Voluntad Del Diablo Es La Que Se Complacen Hacer No Nos Vamos A Ver En El Cielo Aunque Su Megapastor Se Lo Diga Dice Porque Dios Suscará Y De Trá Condenación O Porque La Luz Vino Al Mundo Pero La Humanidad Prefirió Las Tinieblas A La Luz Porque Sus Hechos Serán Perversos Pues Todo El Que Hace Lo Malo Aborrece La Luz Y No Se A A Ella Por Temor A Que Sus Sobras Queden Al Descubierto Por Eso Dios Castigará La Tierra Por No Aceptar A La Luz Que Vino A La Tierra Y La Luz Dijo Al Principio El Que Los Creó Mujer Y Hombre Los Creó Cerremos Nuestros Ojos Padre Te Adoramos Y Te Respetamos Te Respetamos Y Te Tememos Con Temor De Un Hijo Que Va Donde Su Padre Le Dice Papá Usted Lo Que Me Dijo A Mí Fue Esto Así Que Usted No Me Puedes Salir Con Otra Cosa Mí Ahora Así Es Que Yo Te Veo A Ti Dios Siempre Y Cuando Yo Haga Tu Voluntad Yo Sé Que A Tú Tú No Me Vas A Salir Con Otra Cosa Solamente Para Acomodar A Un Grupito Que Hizo Lo Que Le Dio La Gana Si Yo Estoy Equivocado Cámbiame Señor Si No Estoy Equivocado Yo Estoy Dispuesto A Dar Mi Vida Por Ti Y Por Esa Verdad Y Mi Oración Es Que Si Eso Tiene Que Suceder Que Suceda No Me Deje Morir Señor Tener El Honor De Si Es Necesario Morir Por Tu Verdad En El Nombre De Jesús Y Los Hijos De Dios Decimos Amén Amén Amén